Mi vida ya se va Se va llevando en su unidad Dolor, dolor que al fin se acabará Mi vida ya se va Se va llevando en su unidad Dolor, dolor que al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti Enferno y triste estoy Ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti Enferno y triste estoy Ya nunca volveré Ay, todo sé que de ti No sufras más por mí Que allá te esperaré Para besarte más Como te besé a ti Con fiebre y con pasión Ay, en la nube así Podemos más cumplir Un alma entre los dos Enferno y triste estoy Enferno y triste estoy Ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti Enferno y triste estoy Ya nunca volveré Ay, todo sé que de ti No sufras más por mí Que allá te esperaré Para besarte más Como te besé a ti Con fiebre y con pasión Allí en la nube azul Podemos más cumplir Un alma entre los dos Con fiebre y con pasión